Si conseguimos que todo el mundo diga mi vida puede ser una pasada y la voy a vivir así, hemos ganado la partida. La charla va a ser un golpe de realidad y la gente va a salir tocada y sobre todo el objetivo es que reflexione y que valore la vida a partir de hoy. Sino que pueda servirles a ellos o a la gente que conozcan de ayuda en algún problema que tengan y ponerse sobre todo en la piel de los demás. En los cuatro casos la gente va a salir reforzada y muy por encima de lo que esperaban porque al final son cuatro ejemplos o somos cuatro ejemplos bueno seguramente de personas que hemos vivido más de una vida en la en la misma vida de los pies a la cabeza nos vamos a entregar de los pies a la cabeza eso sin duda no mi sueño era ser futbolista no así que no es nada original son millones los niños que quieren ser futbolistas no bueno pues tuve la suerte de poder ir trepando y conseguir mi sueño no lograr a primera división salí en los cromos bueno oye salí en los cromos salían los bollicados daban 200 míos por uno de suster pero bueno no pasa nada lo conseguí canal plus que ahora movistar plus pues me dejaron esta cámara ahora ya obsoleta hay ocho con con cinta y demás y me dicen oye porque no grabas pues el viaje porque no grabas todo lo que os pase y luego nos dejáis la me dejas las imágenes y bueno yo pues venga yo yo lo hago lo que no sabía es que después ellos me iban a pedir a ver si podía o si quería trabajar con ellos pero como voy a trabajar yo tengo dos años de gb y tres en el recreo o sea que eso no puede ser entonces tuve que reinventarme yo empecé a grabar para un programa se llama el día después me dijeron coge la videocámara que te hemos dado vas a algún sitio grabas una historia vienes llegas y la montas y lo que intento con mis reportajes es buscar más el lado humano el lado más social el que puedan identificarse con lo que yo cuento para mí el fútbol esto me había un balón y quería jugar pero no podía paquito sufre desde niño una enfermedad genética que afecta al crecimiento de los huesos de su cadera por lo que ha sufrido ya tres operaciones y los médicos le aconsejaron que colgara las botas fue duro para un niño que soñaba con el fútbol recuerdo en un equipo en el que había un chico que había fallecido su padre además él se quedó en el paro vivía con su novia y no tenía trabajo ni recursos pues llegaba el viernes de cada mes y todos los futbolistas hacían una colecta y le llenaban el frigorífico o sea eso es los valores realmente del fútbol de verdad el compañerismo la solidaridad que es lo que yo he vivido vosotros que madrid es el único equipo de fútbol 11 en españa abiertamente gay nos parece una maravilla la temporada pasada ganasteis un partido no entonces es muy importante lo que digo yo donde donde nazcas hay una hermana que es apátrida hemos nacido en un lugar donde nadie se hace cargo de nosotros y lo único que queremos es tener nuestra identidad sentirnos orgullosos del país en el que deberíamos de estar el gobierno saharaui sabe de la importancia del deporte como altavoz para su causa y mohandi quiere aportar su granito de arena a través del fútbol y sueña con hacer realidad su proyecto todo lo que he tenido la suerte de vivir y ver por el por el mundo por gracias a mi trabajo y siempre hablando de fútbol o sea que hace ver las cosas de otra manera te hace más sensible antes y te pone sobre todo en la piel de los demás en el pellejo de los demás la charla trata de los elementos que tiene que tener cualquier proyecto la vida es un proyecto apasionante no para que nazca esa pasión para que se pueda vivir con esa gasolina y para que no te quedes sin ese combustible a mitad de proyecto mitad de vida que levante la mano los que sepan para lo que están en el mundo joder pues casi lo mismo muy bien entonces estamos señores que cierren el local que tenemos una minoría que efectivamente responde a eso la mayoría de las personas del planeta nos han hecho esta pregunta porque es una pregunta extraordinariamente incómoda que resolverla es muy jorobao es facilísimo convertir nuestra vida en algo que cuando mires para atrás cuando uno palme con 100 años diga joder qué pasada de vida coño voy a palmar ahora pero esto ha sido la madre que lo parió no vais a a encontrar la diferencia siempre entre los que le va muy bien la vida y los que no hay una frase que lo define a los que les va como el culo siempre dicen eso ya lo sé y a los que le va que te cagas siempre dicen eso ya lo hago o sea vosotros sabéis que el brócoli no es una cosa cojonuda para la salud pero eso por saberlo mejora vuestra salud no pues la mayoría de las cosas importantes de la vida la sabemos o sea los grandes secretos de la vida los tenemos todos delante cuál es el problema que no lo hacemos entonces cuando uno comienza a hacer es cuando su vida se transforma de verdad que es como si nos pregunta cuál es el sentido de tu vida esta es una pregunta que normalmente los niños no hacen pero y si te la hacen la podrías contestar o le decimos hijo la vida no tiene sentido se lo decimos hacer feliz a la gente imaginaos que queréis trabajar en disney y llegas con una cara de lunes así que no ni me voy a trabajar pues tú no puedes trabajar en disney porque para hacer feliz a la gente lo primero que tienes que ir es tú con las pilas enchufadas no fijaos lo que decía también sale superi el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe dónde va no hay visto alguna persona de estas que la ves y después te va a conseguirlo este lo consigue porque tiene una fe en sí mismo y tiene una fe en lo que está haciendo que es que le pone una bar delante y se la lleva no pues cuando uno llega a este punto en el que ha integrado todos estos elementos de la vida que son los que hacen respirar entonces tranquilos que nadie ofrena nadie por lo tanto cuando describamos nuestra vida vamos a hacerlo de una manera inspiradora porque si lo hacemos de una manera inspiradora esa inspiración los primeros beneficiarios somos nosotros mismos aparte de todas las personas que participen en el proyecto vital en el que estemos inmersos por lo tanto cuando dibujes el futuro de vuestra vida también volverlo a hacer de forma inspiradora porque nadie quiere caminar hacia el infierno nadie absolutamente el secreto de todo esto es que la misión más la visión es el secreto de la pasión aquí a la velocidad que voy metiendo ideas voy para qué estás en el mundo para ir corriendo detrás de las diapositivas cuando cualquiera de nosotros descubrimos la estrella que nos impulsa la estrella que orienta la nave de nuestra vida esta conferencia lo que también pretende es cada uno desde desde sus puentes desde los que tenga que cruzar en su vida para completar su viaje su evolución que permita seguir avanzando y sea un impulso muy buenas no hemos sido capaces de hacer el cambio más rápido ya perdonaréis esto es lo menos fluido de la de la conferencia pero el juego de la conferencia consiste en que todos los mensajes que las reflexiones que comparta cada uno en su propia realidad que cada uno se la sabe bueno pues la vaya la vaya sumando y la vaya incorporando y vivir con mi realidad es decir bueno yo habrá cosas que no puedo hacer pero voy a intentar ser un activo y voy a intentar aportar lo máximo que que sea capaz cuando me preguntan en alguna entrevista que qué es de lo que estoy más orgulloso normalmente se pueden imaginar o pueden prever que les vaya por no pues mira por haber nada de una final en unos juegos paralímpicos por ser la tercera persona en en europa que se ha sacado el carnet de conducir por tener el carnet de entrenador de fútbol en argentina yo de lo que estoy más orgulloso es de haber estudiado periodismo en barcelona la universidad autónoma habiendo sacado la nota a mí legalmente la ley me me amparaba para aprobando selectividad que no es poco con más de un 65 por ciento de discapacidad poder cursar la la carrera que quisiera no basta con con a mí dejarme el que desarrolle lo que tú pienses que soy capaz de hacer permíteme intentar que desarrolle lo que crees que no voy a ser capaz de hacer porque si no me estás poniendo el techo bajo me lo estás poniendo tú y yo aceptándolo me lo estoy me lo estoy poniendo a mí mismo en mi caso concreto tener o no tener brazos no me suponía sacar una décima más o una décima menos no entonces yo creo que donde te reflejas donde te defines es cuando nadie te mira cuando no es por supuesto cuando no estás encima de un escenario cuando nadie te ve y eres tú eres tú contigo mismo yo termine octavo ahora os voy a poner la final porque aunque termine octavo y me dieron las llaves para cerrar creo que es un caso de éxito porque entendemos éxito lo que realmente no es o lo que en esencia no es éxito no es ser mejor que los demás éxito no es ser el mejor de del mundo en algo o en nada éxito siempre es ser lo mejor que tú puedas ser y si a mí me toca ser el último de la fila porque en la fila todos sois mejores mientras yo siendo el último de la fila sea lo mejor que puedo ser está todo bien si tiene un ánimo la conferencia la asociación el evento es que recuperemos la valentía el brillo en la mirada que tenemos cuando somos cuando somos críos y que vamos perdiendo conforme cumplimos años la gente no le tiene miedo a morirse la gente lo acepta como parte de la vida la gente cuando sabe que se le acaba la vida lo que se lamenta es de no haber sido más valiente entonces bueno vamos a vamos a serlo para cuando nos llegue ese momento a cada uno que esperemos que lo más tarde posible pero si hay algo cierto es que a todos nos va a llegar que no tengamos esa sensación porque si no tenemos esa sensación nuestra vida de los pies a la cabeza habrá merecido la pena muchísimas gracias me gustaría que la gente se quedara de la charla con el trabajo que hacemos los periodistas en zona de conflicto y sobre todo sobre todo de que la vida es esto esto que habéis visto es lo que hago y es lo que soy todo este material lo hecho yo durante cinco años en la guerra de siria posiblemente la peor del siglo 21 empezó hace siete años yo he estado secuestrado por alcaida doscientos noventa y nueve días que significa diez meses pero no he venido a hablar de eso porque eso es un accidente laboral es una putada sí pero desde luego no he venido a hablar de eso sino abrir vuestras conciencias a explicaros lo afortunados que sois de estar hoy aquí ese señor que está de naranja se llama james foley es norteamericano era norteamericano periodista el de detrás se conoce mundialmente como john el yihadista si dejamos el vídeo completo john le corta la cabeza es decir no solamente era periodista sino que era mi mejor amigo y aún así vamos yo sabía lo que me podía pasar ¿y por qué vamos? vamos por ustedes sociedad porque ustedes tienen el poder de cambiar las cosas yo no mis fotos no van a cambiar el mundo por mucho que quiera ustedes sí con sus votos ¿cómo? no sé si lo saben pero España es el séptimo vendedor de armas del mundo el séptimo los cinco primeros son Estados Unidos, China, Rusia, Francia e Inglaterra cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que son los que velan por la seguridad de todos nosotros es decir los que tienen que dar la paz son los que venden las armas pero si yo no se lo cuento ustedes no lo saben lo que les voy a poner a continuación es una cosa que no han visto nunca ¿por qué? porque los medios de comunicación prefieren hablar de guerra y cuando hablamos de guerra ¿qué ponemos? gente disparando a gente y lo que van a ver ahora es sin censura porque mirar a otro lado la indiferencia mata tanto o más que las balas cuando hablen de guerra a partir de este momento hablen con propiedad si una persona de esta sala solamente una una sale de aquí concienciado y explica lo que ha visto ya ha valido la pena porque gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo mirar hacia la izquierda o hacia la derecha y no querer ver de frente no pues me ha parecido que si hay que comunicar con emociones me ha parecido un todo una catedral de comunicación con emociones me hice de la asociación porque la verdad es que me pareció un acontecimiento importante y creo que desde luego lo bueno es que estas cosas se divulguen y me voy con la sensación de que he registrado en el disco duro frases, cosas, momentos que me van a ser muy útil para el futuro entonces estoy encantado con el nivel que ha tenido así que recomiendo muchísimo las charlas porque salen mira como estoy con muchísima energía y como súper contenta porque pienso que hay que celebrar la vida que al final de eso se trata claro que las recomendaría porque yo creo que te hacen ver cosas que tú no eres capaz de ver a primera vista aquí escarbas un poquito más tanto si buscas sensibilizarte con algún tema como si quieres conocer cómo puedes evolucionar y crecer personalmente yo recomiendo esta este tipo de conferencias a todo a todo el mundo porque de alguna manera hacen en mi opinión hacen que seas que te ayude a sacar lo mejor de ti mismo que seas mejor persona y siendo tu mejor persona creo que puedes ayudar a tu entorno creo que es muy positivo para la sociedad